Con la finalidad de instruir a la población en general en el caso de que alguien sufra algún accidente, la Cruz Roja de Estabaluca ofrece cursos de capacitación para que las personas estén preparadas para atender emergencias de tal manera que se facilite el trabajo de los paramédicos cuando suceda algún percance. Por tal razón, la Cruz Roja abre la inscripción de diversos cursos como el de reanimación cardiopulmonar y el curso de formación de camilleros. Asimismo, invita a la población de entre 8 a 18 años de edad a unirse al área de juventud, la cual es un área asistencial que desarrolla actividades dirigidas a las comunidades más vulnerables del municipio. El área de juventud tiene 87 años, el día sábado cumple 87 años en la Cruz Roja. Ellos se forman en primeros auxilios, desastres, inducción de la Cruz Roja, todo lo que es la historia de la Cruz Roja, y de ahí nosotros empezamos a desarrollar problemas nacionales. Actualmente, el área de juventud está integrada por 15 jóvenes y está abierta a que se integren más personas. Lo que se pretende también con el área de juventud es que sea la plataforma de reemplazo de muchas otras áreas. Ellos se capacitan desde chiquitos, conocen la Cruz Roja desde chiquitos y la conocen de manera diferente. Entonces, lo que se pretende con ellos es que ellos den un seguimiento en su formación dentro de la institución. De aquí pueden salir paramédicos, médicos, todo lo que ellos quieran hacer dentro de Cruz Roja, lo pueden hacer cuando empiecen a formarse desde pequeños. Si usted desea integrarse al equipo de voluntariado de la Cruz Roja Mexicana Delegación Ixtapaluca, el área de juventud o al equipo de funcionales como enfermería o servicios médicos, puede acudir a las instalaciones ubicadas en el Boulevard Cuauhtémoc sin número Colonia Soquiapan, en Ixtapaluca, o llamar a los teléfonos 597-206-49. Reporto para Canal 6, Edenis Mondragón.